También esta es de las mejores aplicaciones que hay. Aquí tengo un astronauta y fijaos los detalles. Puedo ver completamente todo que es de Armstrong. Y aquí tengo una máquina de videojuegos. Puedo moverla, puedo hacerla más grande, más pequeña. Por ahí tengo un bulldog pequeñito. Aquí tengo una escultura y aquí abajo incluso aparecen las inscripciones. O sea, me parece increíble esta aplicación. Ahí, por ejemplo, tengo un coche de carreras, un concepto, un Ferrari. Lo puedo mover y fijaos, puedo hacerlo muy grande o muy pequeñito. Y lo mejor de todo, el ECHOMO que está por aquí. Tengo un dron también por ahí volando. Pero lo importante, no podemos interactuar, pero al menos podemos fijarnos en los detalles y movernos también, fijaos como le doy la vuelta. Y lo puedo hacer incluso más grande y más pequeño.